Hoy volví a nuestra casa y la vi más vacía Por cada día que pasa está más fría Pero ya falta pensarte tanto te costo Suelo llevarlo bien hasta que tu nombre vuelve Mi mente se pierde, nada lo resuelve Y intenté con todo, dame cosas pa' que no Oye, amor, nunca deja de doler Siempre vuelve a aparecer el recuerdo del ayer Juro que no quiero nada pero cuando se me acerca Quiero todo, ya no quiero lastimarme chocar dos veces el mismo paredo Quiero de ese veneno que me envenenó Soy el perdedor de los dos, de los dos Baby, dímelo, qué fue que pasó entre nosotros dos Algo se rompió, no me hables de amor Sin mi corazón Jamás te importó, baby No, oh, oh, qué fue que pasó entre nosotros dos Algo se rompió, no me hables de amor Sin mi corazón Jamás te importó, no, 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 no Quisiera que salgas de mi cabeza No puedo dormirme, soñarte me estresas Y yo que vi pasar el tren de la tristeza Tú eras la chofer Ya perdí la fe Ya perdí, ya perdí, ya perdí Y me sale a entrenarte tanto Y al lado y no te quiero ver Y cuando me levanto No sé qué carajo está lo que estaba pensando No sé por qué siempre me equivoco en lo que elijo Debí hacerle caso al que dijo Es que el azar se la apaga Y el karma ya tiene una deuda contigo Y eso yo lo sé Que saca nada de verme perdido No tiene sentido intentar otra vez No me repitas algo que ya sé Inculta bien a veces que fallé No fuiste tuyo, también te lloré Pero aprendí y después te solté Estás en mi mente y no en mi habitación Ya no es lo mismo si acá no te vas Tú me decías que por mí te morías Pero era otra la que preferías Intenté darte mil chances No supiste aprovecharme ¿Qué es lo que tengo que hacer pa' afrontarte? Espero que te dé la cara Cuando me veas mañana Desde mi cabeza tú Yo creo que no quiero nada Pero cuando se me acerca quiero tú Ya no quiero lastimarme Me he chocado veces en el mismo paredón Quiero de ese veneno que me envenenó Soy el perdedor de los dos, de los dos Baby, dímelo, ¿qué fue que pasó? De nosotros dos, algo se rompió No me hables de amor, sin mi corazón Jamás te importó, no, no Baby, dímelo, ¿qué fue que pasó? De nosotros dos, algo se rompió No me hables de amor, sin mi corazón Jamás te importó, no, no ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Entre nosotros dos Nena, por favor No hables de amor Siempre camino flexing por la street Aunque la mirada estén en mí Ella me lo mueve con swing Paravisa, soy mi laututón Siempre camino flexing por la street Aunque todos de la mirada estén en mí Y esa girl me tiene crazy con sus knees Yeah, no me puedo dormir Siempre camino flexing, flexing What do you text me? Si te hablé en el party, te mozó en la puerta de exit Don't play with me No me puedo dormir Mejor prende el track que la aurícula Tengo lápiz en la mano y mierda pa' contar De lol, te se juntaron ramos y catar Así que nada de esto no va a poder salir mal Porque lo nuestro no es reality Te cuento lo que ya viví Un delete pa' mi gente y pa' los haters no en fatality Pinque, panque, panque, pinque Marquetea tu marketing Ja, shit Nos revemo guachín Bang, bang, chile, bang, bang Te saltamos como skater, como siempre Y esos tragos que tomé ya no me hacen na' Todo sigue dando vueltas por la ciudad Yeah Pero yo no cambie Eso dice la gente que no me conoce Yo sigo y bailo en la Siempre camino flexing por la street Aunque todos de la mirada estén en mí Y esa girl me tiene crazy con sus fleets Yeah No me puedo dormir Siempre camino flexing, flexing What do you text me? Si te hablé en el party, te mostré la cuarta de exit Don't play with me No me puedo dormir No me puedo dormir No Acostado y en la mano no es miro No Pa' contar lo primero hay que vivirlo Ya tenía fuego adentro, solo faltaba escupirlo Voy chill, no entro en los beef Nunca había ese falso, me lo dijo Oh shit, voy hit tras hit Y ya nadie me controla y se arranque ese chick Como si nada Entro, escribo, grabo y salgo así Como si nada Capaz que en eso sale un hit Como si nada Como si nada Entro, escribo, grabo y salgo así Como si nada Y sigo chillin' porque Siempre camino flexing por la street Aunque todos de la mirada estén en mí Y esa que me llena crazy con sus leads Yeah, no me puedo dormir Siempre camino flexing, flexing What do you text me? Si te hablé en el party, te mostré la cuarta de exit Don't play with me No me puedo dormir No me puedo dormir Siempre camino flexing por la street Y de altura De tus locuras De tus ideas De tu cultura Y de tu ciencia La alcanzaré Eso no lo sé Pero esta noche De mí no te escapas Esta noche no me guardo las palabras Soñé siempre con tener esta velada Y que tengo que contarte a ti Que de mí no te escapas Esta noche no me guardo las palabras Soñé siempre con tener esta velada Y que tengo que contarte a ti Como Adán y Eva tengamos nuestro pecado Como dos ladrones un secreto bien guardado Un camino y un destino asegurado Donde estos fugitivos se han amado Como Adán y Eva tengamos nuestro pecado Como dos ladrones un secreto bien guardado Un camino y un destino asegurado Donde estos fugitivos se han amado Tú vives con otro y yo medio a solas A mí no me quieren, él no te valora Él no te saluda ni te dice hola Y a mí no me hablan a ninguna hora Vives en una esquina y yo vivo en la otra Y te miro todo el día A ver cuándo es la hora Para acercarme Quiero sentirte, quiero mirarte ma Para hablarte Quiero contarte, quiero explicarte ma Que no soy alguien interesante Solo un cobarde ma Quiso bastante Para este día poderse acercar Mamá, mamá Ya no puedo más Tienes que escuchar Lo que vine a ofrecer De mí no te escapas Esta noche no me guardo las palabras Soñé siempre con tener esta velada Y que tengo que contarte a ti Como Adán y Eva tengamos nuestro pecado Como dos ladrones un secreto bien guardado Un camino y un destino asegurado Donde estos fugitivos se han amado Como Adán y Eva Como Adán y Eva Como Adán y Eva acércate deja las dudas la noche fría pero conmigo es segura despegate de la amargura y déjame llevarte a tu debida altura de tus locuras de tus ideas de tu cultura y de tu ciencia la alcanzaré eso no lo sé pero esta noche sé que soy muy molesto pero quiero decirte que de mí no te escapas esta noche no me guardo las palabras soñé siempre con tener esta velada y que tengo que contarte a ti que de mí no te escapas esta noche no me guardo las palabras soñé siempre con tener esta velada y que tengo que contarte a ti yo o p on the drums on the drums on the drums paulo londra big leas los mayores de Cristománño leones de rozum oh 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 sincerio como da nieva Es una loca, yeah Me manda video al snap mientras se toca, yeah Me dice que si hoy le llego que no puede esperar, yeah Que se muere por mí, que quiere esto conmigo, que la vaya a buscar, yeah Que la vaya a buscar, es una loca Me manda video al snap mientras se toca Me dice que si hoy le llego que no puede esperar, yeah Que se muere por mí, que quiere esto conmigo, que la vaya a buscar, yeah Que la vaya a buscar Me tira video por snap, pidiéndome que la vaya a buscar Que con el siempre termina mal, y que conmigo termina monja Nena no hay otra igual, prende fuego la cama Te viene conmigo nomás, me mira cuando esta traganta Sabe bebe, que vamos a hacer, lo vamos a hacer Esta noche, sabe bebe, que vamos a hacer, lo vamos a hacer Esta noche Es una loca, me manda video al snap mientras se toca Me dice que si hoy le llego que no puede esperar Que se muere por mi, que quiere esto conmigo, que la vaya a buscar Que la vaya a buscar Me aviso que viene así que sale Va a mojar su labio en yo de shaggy Y espera que se alhace y la llame Pa que no podamos ver Con sus besos cura todos mis males En su cuello marque mis iniciales Si me lo mueve pide que no pare mami ¿Qué le vamos a hacer? Tomé una pastillita loca Y puso la otra mitad dentro de mi boca Y yo la toco y ella me toca No quiero a otra y no quiero a otra Ya la dueña del lugar va a tumbármelo Si me pegó atrás me dice dámelo Menos sacó la boca pa' fumárselo Sabes que ahora nos vamos a pasar mejor Estoy bajo su poder, joder Ni yo sé que tomé, tomé No lo paré, mover, mover Creo que me enamoré, moré Yo no estoy pa' joder, oh, eh Y tú quieres mover, oh, eh Una madre, moe, oh, eh Entre líneas lo sé, su hija loca, yeah Me manda pide igual, snap, mientras se toca, yeah Me dice que si hoy le llego que no puede esperar, yeah Que se muere por mí, que quiere esto conmigo Que la vaya a buscar, yeah Que la vaya a buscar, yeah Me dice loca Sé lo que sé si solo mira y no me toca Que me pasa a buscar y que no puede aguantar Y que lo voy a matar Que lo bate en la cama Lo agarres del cuello y no pueda respirar, ah Que eso, baby Tengo un doctorado en esto del sex ¿De dónde salió esa puta quién es? Todos se preguntan si lo hago bien Yo les enseñé toda esa dicha a mover Págame, págame, págame Págame Que este culo se lo merece Págame, págame, págame Si quieres que esta noche me quede De saber lo mover, yeah De que te enamoré, yeah Y con todos mis trucos hacerte volver, yeah Me dice loca Sé lo que sé si no me toca Que me pasa a buscar y que no puede aguantar Y que lo voy a matar Que lo bate en la cama Lo agarre del cuello y no pueda respirar Que sea loca Dijo que me está olvidando Que ella no me quiere ver Que ella tiene otra mujer Nuestro amor está enterrando Que no lo supe querer Papi, ¿qué le voy a hacer? Y si no siente nada de esta noche Le he indicado Pa' que haga lo que hacía Como cuando yo no estaba Hoy me puse el vestido Y sé que tanto te gustaba Pa' que cuando esté enfrente Me lo digas en la cara Que ella no siente nada Nada de nada Nada de nada Nada de nada No sé si tú a mí sí me dolió La noche en que esto se terminó No fueron sus besos, su mirada mintió No fui yo el que la promesa no cumplió ¿En dónde quedó todo lo que tú me decías? Conmigo a saber que era una bandida Su mala se la traí escondida Hasta tu propia amiga me lo ha vertido Salgo a ver si corro con suerte Esperando volver a verte Dime dónde te escondes Hoy la botella tiene tu nombre Salgo a ver si corro con suerte Esperando volver a verte Dime dónde te escondes Hoy la botella tiene tu nombre Que ella no siente nada Nada de nada Nada de nada Nada de nada Que ella no siente nada No, no, no No, no Bebé no me explico Cómo me cambiaste por ese tipo Si tú bien sabes que no es tu tipo Y comentan que lo tiene muy chico Yeah, yeah Yo que te lo hago rico Y hasta los vecinos se quejan de los gritos Y te dedico a todo lo que he hecho aunque publico Pero si no quieres Pues yo no quiero a nadie le suplico Por eso tu nombre yo voy a aprender Pa' borrarte lo que fuimos ayer De mi bellaquera tú eras la chofer Y ni pa' venirte tú quieres volver La noche era fría Y yo con ganas tú no aparecías Y estaba tu hermana Fue ella la que se metió en mi cama Porque ella tú no sientes nada Nada de nada Nada de nada Que ella no siente nada Nada de nada Nada de nada Yo no quiero ser mala pero es evidente Que se cae tu piel y cuando estoy enfrente Bebé te conozco porque tú me mientes Entre todas esas perras yo soy diferente Dije cuando entro en la disco tu comida se enloquece Y tu actitud de malo en verdad no es lo que parece Y que llevas tratando de olvidarme hace diez meses Me dijiste que cada uno tiene lo que se merece Entonces pa' que hago aquí si no soy pa' ti Si no eres pa' mi ¿Por qué tanto lío? Ya te vi desde el VIP Pa' dime que sí Quiero estar contigo Entonces pa' que hago aquí si no soy pa' ti Si no eres pa' mi ¿Por qué tanto lío? Ya te vi desde el VIP Pa' dime que sí Que ella no siente nada Nada de nada Nada de nada Nada de nada No, no Si el a ti te pichea Pa' mi tú eres la indicada Te envolviste con él Porque antes yo no estaba Y si él no siente nada Baby, bésame en su cara Pa' quitarte el vestido Y sé que tanto le gustaba Uy, yeah Ya me ve en tu historia y se muela Y se sienta como mierda Cuando sepa' que ya ni lo recuerdas Porque conmigo te tiembla la pierna Te diste mucho guía y ya te cambió Ya le trajo y no se aguantó Me llamó después que salió del club Desde esa noche conmigo se jugó Ahora yo le hago mía, mía Me la robé y no fue culpa mía Fue mala suya que no la atendió Ahí llegué yo y le di lo que pidió Uy, yeah No, 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 no Que ya no siente nada No, 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 no , Como Paco, like it's on me Vivo Faxon, like it's on me Mami, chula, si querés voy a buscarte Que la cima está viniendo por mí Mami, no me digas que no Si sos la chupia del trueno Mami, chula, si te vas por amor Y más famoso que Lennon Dime tú, yo le llego Ay, como me niego Dime que yo tengo que ser pa' verlo de nuevo Me despierto 6M en otro barrio un domingo Pero decime dónde estás, estoy en 5 Sé que todos esos bobos son pa' de los mismos Y que vos querés un turro que te he puesto Pa' que te di pa' sacarte de tu vida normal Perdona a tus viejos si no he visto formal Pero también le tenés que contar Que por vos voy por tierra, voy por cielo y por mar Porque yo soy así Me quiere a mí Dejó a su novio porque era un wannabe Si no te contestabas, es que estaba por matriz Yo soy así Sé que me fui Like zombie Llámame cuando sienta que lo nuestro está perdido Solamente estoy pa' ti Me jodió el corazón, lo ha dejado roto en dos Like zombie Llámame cuando sienta que lo nuestro está perdido Solamente estoy pa' ti Me jodió el corazón, lo ha dejado roto en dos Like zombie Mami no me digas que no Si sos la lluvia del trueno Mami, chula, si te vas por amor y más famoso que Lennon Dime tú, dime tú y yo le diego Ay, que no me niego Baby, dime que yo tengo que hacer pa' verlo de nuevo Fiel a sus principios, cargado de valores Atrevido desde el barrio hasta que le mande el flore Por todos esos rumores Está enojado el fire Jugó por la preventa pero no vio tu modales Vamos a mantenerlo callado Nosotros seguimos enganchados Avísale a Cupido que mande a la mierda el ego Y hace tiempo cambié la regla de mi mujer Porque yo soy así Me quiere a mí Dejó a su novio porque era un wannabe Si no te contestabas es que estaba por matriz Yo soy así Llegué Me fui Porque yo soy así Me quiere a mí Dejó a su novio porque era un wannabe Si no te contestabas es que estaba por matriz Yo soy así Llegué Me fui Me fui Fui Mami no me digas que no La lluvia del trueno Me da un corazón Me da un corazón Y me da un corazón Fui Mami no me digas que no Cuando sientas en el hielo No te contestabas es que estaba por matriz No te contestabas es que estaba por matriz Mami Me ha jodido el corazón Me ha dejado rotulando Yo no me fui Yo soy tú de los niños Surrí de esta área Y cuando es que no me rap me apla de toda mi primaria Yo soy tú de los niños No, el rap no es cualquiera Yo soy de la boca y de acá de la bombonera Yo soy tú de los niños Al menos lo intentes Yo soy de la boca y de acá de los dos puentes This is the big one Baby girl, yo me convencí Me obligué a seguir y a sentir Que todo esto era mentira Pero hay alguien más en este cuento Me dejaste entre el cielo y el infierno Me convencí de que me amabas Me mentiste, mami Y como un tonto te esperaba A que vuelvas a mí Estoy acá afuera como un infeliz Abajo de la subia pero no quiero salir Pensé que me quería pero descubrí Que ahora hay otro más además de mí Ah, yeah, además de mí Ah, yeah, además de mí Ah, yeah, además de mí 4M por la street Caminando pa' tu casa mojándome la subia No sabía que esto era color gris Y al final sigue mintiéndome a la cara como siempre Mujer, era la última vez Te vi, me lastimé y me causaste dolor Tú y yo, mi amor, ya no Ya no podemos estar juntos Y sigo solo por la venida Lo que pasamos no se me olvida Voy sacándome la piña pero la marca está de por vida No, girl Estoy al corte del vacío pero no quiero caer Siento que estoy a punto de enloquecer Brillamos como el necklace Brillamos como el necklace Era mi best friend No sé por qué mientes Yo soy el de siempre Dímelo a la cara, bitch No fui yo el que mentí ¿Quién da todo por ti? ¿Quién habla de mí? Dímelo Estaba gritando y contando los tragos Preguntándome donde tú estabas Creyendo que me había algo malo Cada noche me lo preguntaba Si fue mi error sí que yo te dejé ir Pero yo sé que lo hice todo por ti Quizá mañana tú vuelvas por aquí Llorando, pidiendo por mí Oh no, my love No éramos solo nosotros Te di mi amor Pero lo cambiaste por otro Estoy acá afuera como un infeliz Abajo de la subia pero no quiero salir Pensé que me quería Pero descubrí que ahora hay otro más Además de mí Ah, yeah Además de mí Ah, yeah Además de mí Ah, yeah Además de mí Ah, ah, ah Yo no te tenía así Y ahora hay alguien más además de mí Yo no te tenía así Me dejaste morir Intentaste mentirme Hiciste sufrir Quiero verte partir ¿Cómo pudiste partirme así el corazón? Pero ocultarlo no te salió Rompe el corazón y fallaste sin razón Y ahora gano millones por tu culpa un hit-ton Mil de estas canciones en tu nombre En tu nombre Fuck no, fuck no, fuck no, ma Ni cora, yeah Sufra la noche quediendo sanar Y cada vez más lonely Shorty Mi ausencia te está matando Así que don't call me, sorry No puedo fingir que te amo Ya no he hecho otra vez Recordé más Cómo él te besaba Cómo duele que me mientas en la cara Diciendo que no fue nadie Que estabas enamorada Y no te importo si te amaba No, mami, cora Ya anestesiado no siente el dolor Y ahora me llora Sola pensando en lo que se perdió Me convencí de que me amabas Me mentiste, mami Y como un tonto te esperaba A que vuelvas a mí Baby girl Estoy acá afuera como un infeliz Abajo de la lluvia pero no querés salir Pensé que me quería pero descubrí Que ahora hay otro más además de mí Ah, yeah Además de mí Ah, yeah All in more than me Ah, yeah All in more than me Yeah Ah, ah, ah Yeah, ah, yeah Call me No blow Me, me, me Lady, lady Lady, lady Just a big one Push again Oh, c-90, c-90 Llegando al party en la c-90 C-90, c-90 Llegando al party en la c-90 Ya voy de volada, mami Ponte buena Tengo un par de filis Pa' quemar con ella Mueveme ese booty C-90, c-90 Llegando al party en la c-90 C-90, c-90 C-90, c-90 Llegando al party en la c-90 C-90, c-90 Ya voy de volada, mami Ponte buena Tengo un par de filis Pa' quemar con ella Mueveme ese booty ¿Cómo sabe nena? Tú prendiendo el suelo Con la c-90 Uh, c-c-c Ya un c-c Aparece la c-90 Hice mucho ruido Toda la j-k atenta Mucha salsa y más orino Hasta la venta Cuando yo empecé No tenía ni pa' la renta Ahora me cago de risa Cuando hago las cuentas Alto matemático Y ni-i-i Había dado cuenta Uh, hey Flow que ostenta Eh, ah, incrementa Wow, tresco Mentos menta Eh, lo mueve En cámara lenta Eh, pa' Para, 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 para C-C Corre la voz Y todos nos reconocen El party Se puso en los cuerpos Taspira No, brrrr Taspiradito Pipea los miro Como ellos me miran Ok Rexy como hasta la seis Se me tiran como de a seis Guachote coronado como rey Eh, ok Yo lleno la maleta Casi comprenda La gente esquenta Todo calladito Porque al papi respetan No con movilidad Me despertaron la c-90 Oh, c-90, c-90 Llegando el party en la c-90 C-90, c-90 Llegando el party en la c-90 Ya voy 10 con la dama Mi ponte buena Tengo un par de philips Pa' quemar con ellas Muéveme ese booty Como sabe nena Estoy prendiendo el suelo Con la c-90 Mi amigo con un krypton Pero yo voy con la C Cuatro turras que me siguen En dos ondas, wey La poli me preguntan Pero yo no lo sé La droga la tomamos Si no revísame Paso con la moto Pero agarra la cartera Señora yo no robo Me explota la billetera Yo vengo del barrio Por eso que tengo tierra Pero no sé si murre A mí nos pegamos como sea Oh, baby C-90, c-90 Corro al lado del XTZ Se lo inventan Te lo cuentan Ya no le creo Son cenicienta Siento un nacional como trueno Eh La operación suena en el aeropuerto Uh Y quieren matarme como el lano Uh Fumando con baby Nimentero Uh Y ahora le pica Como le pica No me complica Cush en el vicar Llama a tu chica Se comunica Pide una cita Que se repita Ah, 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 ah Cuando paso me la llevo de puta acá Voy con la campera Volando como una capa El porro en la media Y en la mochila mi paca Oh, C-90, C-90 Llegando el party en la C-90 C-90, C-90 Llegando el party en la C-90 Ya voy de bolada Mami, ponte buena Tengo un par de Philly pa' quemar con ella Mueveme ese booty Cómo sabe nena Estoy prendiendo el suelo con la C-90 C-90 Venta Tu, tu conmante Lo Cuenta Doscientos concierto En Venta Y toda la criata se fue Ya con Ey Tenta Bro Ey No me toques la bocina Que con el John C Soy el John John Cena One Night Four Ságame de Philly que lo tengo encima Estuve en México También en Lima Cuando yo parejo se te cambia el clima La boli me para porque estoy aquí en China Haciendo Philly Cheque a la cima Ha, eh, shit Usted está hablando cosas que ni son En la moto me fui pa' la casa de Emison Haciendo más ruido que las Halley de Pison Uh Yeah Trueno de Piso Bloque de Piso Pium para el médico Neo Bobby Trueno Epico John C C-90 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 Llegando el party en la C-90 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 Llegando el party en la C-90 Ya voy de volada mami ponte buena Tengo un par de Philly pa' quemar con ella Mueveme ese booty como sabe nena Estoy prendiendo el suelo con la C-90 Ando sin un peso lo que tengo es sexo Pa' darle candela si quiere la beso Me quedo tranquilo negro lo asimilo Vivir como quiero siempre fue mi estilo No importa si falta si debo no tengo me fijo Mañana como es que lo arreglo Trabajo de día de noche labrego Igual tiro un tema y capaz que me pego De nuevo tamo acá no me importa nada Dice que quiere matarme yo le digo amor y paz No somos iguales no pueden ni comparar Los que estamos ya sonando y los que quieren figurar Cuando abranco el maquinón Nena pierdes el control Ella me dice mi amor Yo le canto mi canción Ando sin papel esquivando los zorros Los guachos del barrio me hacen el coro No pueden bajarme manito no lloro No pueden llegarme si estoy en el podio A mi nena le gusta la vida mala Me pide que lo prenda lo quema no deja nada Cuando me mira riendo la quiero comer completa Nena súbete a la nave la clave la C-90 Oh C-90, C-90 Llegando el party en la C-90 C-90, C-90 Llegando el party en la C-90 Ya voy de volata mami ponte buena Tengo un par de filis pa' quemar con ella Muéveme ese booty como sabe nena Estoy prendiendo el suelo con la C-90 Yeah John C, mami Trueno Bobby, Neo This is the remix Ok Karana boys Karana boys Y 90 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 Rompe con el taca, taca, hoy salgo con la itaca, taca Repartiendo placa, 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 taca, taca Rompe con el taca, taca, hoy salgo con la itaca, taca Repartiendo placa, 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 placa Y lo dice en la turraca, taca, mueve la butaca, taca Rompe con el taca, taca, anda con la paca Y lo dice en la turraca, taca, mueve la butaca, taca Rompe con el taca, taca, siempre con la paca, taca Yeah, fumando pa' de blona dentro del BM Ella me pone malvado, tiene un culo XL Los turracos siempre activos, puestos para los billetes Y la mami hasta abajo lo hacemos como se debe En mi coro cero feca, la gatita prende y quema Vamos a otra champaña y me pongo pa' la vuelta Estamos haciendo las misiones y rompiendo parizones La turraca quiere que le den distinto Turraca, raca, mueve la butaca, taca, rompe con el taca, taca, anda con la faca, taca Y le dicen la turraca, raca, mueve la butaca, taca, rompe con el taca, taca, anda con la faca, taca, raca, taca Hielo en el cuello y en la jarra La guacha a poder en el baúl, como campeón quiero pistearla Quiero quemando blones, gorila glue, bájese tú, mientras del capo se acabe Los burros aplotados, los tics agotados, los míos afilados, los tuyos agilados, andamos blin blinados, el combo táctil Aplotados, los tics agotados, los míos afilados, los tuyos agilados, andamos blin blinados, el combo táctil Los burros en la motora, los turros, RKT quemando esa agua y tirando corte Trajo la miga que se porte, la gorra que no joda, que se rescate, si busca marihuana, la fumamos todas Hangueo, perreo, twerqueo, tú reo pa'l suelo, pica, pica y enrolamos de nuevo set Toto lo quiero a tú, no violó, quiebra taca, no me digas basta baby, no desacelera Y le dicen la turraca, taca, mueve la butaca, taca, rompe con el taca, taca, y anda con la faca Y le dicen la turraca, raca, mueve la butaca, taca, rompe con el taca, taca, anda con la faca P 100, pendejame para la intro. Bぐuttu, racata boo, estoy buscando una turraca que anda en el hood Estoy metiendo 5 gramos dentro del vacud, pa' llegar al party capsuleando con la crew Shorty, levántate el shorty, mustrame ese booty que se marca ta' con Yogi' nu ustedes son personajes Eso está bien, que hagan un cómic Federer en el tenis, ya se conocen mi historia Voy con los bandidos, el party encendido Soy el martes 13 de esos resentidos Tony Montana me dijo que el mundo es mío Y que mire a los ojos y de alguien desconfío Dale tu rap, bájalo, súbelo, dálelo Un pasito prohibido que yo te lo doy Dale tu rap, bájalo, súbelo, dálelo Y la guacha se me pega porque ella está puta Da puta puta, da puta puta, da puta, da puta, da puta, puta Ella se me pega y está puta, da puta puta, da puta, da puta, da puta, da puta, da puta Este es el motherfucking remix Dale, timasi, baby Plantboy, yeah, Bruno, L.C. Dímelo, guacho Que se está produciendo ениjame no es nada Music Comos, periodo, eso me voy a preguntar Me he intentado Comízame no, no, estóm σε, jefe, 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 Department Van de Jeans Yabilaacı, Ya sabes como soy, que yo vivo de noche Que no pienso en nada, solo en derroche Mami yo voy muy rápido, no quiero un porche Mami yo quiero lo que tengo y lo que busco Porque soy hijo de la noche, soy hijo de la noche Pienso en drogas, plata y potas, yo no quiero un coche Soy hijo de la noche, que maneje ella Soy su copiloto, vamos de viaje a la estrella Porque soy hijo de la noche, soy hijo de la noche Pienso en drogas, plata y potas, yo no quiero un coche Soy hijo de la noche, que maneje ella Soy su copiloto, vamos de viaje a la estrella Mi camiseta Laker, marrones to' mis paper Los to' mis caramelos, putas como Tom Raider Y ya no sé qué hacer cuando me llama ella Quiere, quiere placer fumarte, zarpar botellas Soy hijo de la noche Hijo de la noche Soy hijo de la noche Hijo de la noche Y así morir Mis ojos moré con el sol Las flores se alargan Recojo los frutos que taco mi tío Baño mi voz en caña Baila, baila La luna me mira y me baila Nunca había visto un lugar así Y llora a la hora del alba Hijo de Eva Padre de Adán Acá ninguno se salva Pecado de vida pasada Marzana mordida No hay día de calma Mi próxima actividad arcal Tendrá que curar su alma Ninguno de mi puta generación Nació pa' llevarme carga Ya sabes como soy Que yo vivo de noche Que no pienso en nada Solo en derroche Mami yo voy muy rápido No quiero un Porsche Mami yo quiero lo que tengo Y lo que busco Porque soy hijo de la noche Soy hijo de la noche Pienso en droga, plata y puta Yo no quiero un coche Soy hijo de la noche Que maneje ella Soy su copiloto Vamos de viaje a la estrella Soy hijo de la noche Soy hijo de la noche Pienso en droga, plata y puta Yo no quiero un coche Soy hijo de la noche Soy hijo de la noche Que maneje ella Soy su copiloto Vamos de viaje a la estrella Soy hijo de la noche De malas mañas Vivo de noche I feel like Batman Tanana, 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 tanana Soy una gárgola Soy una gárgola Soy hijo de la noche Hijo de la noche Soy hijo de la noche Hijo de la noche Y así moriré Hijo de la noche Hoy volví a nuestra casa Y la vi más vacía Por cada día que pasa Está más fría Pero ya falta Pensarte tanto de cota Suelo llevarlo bien hasta Que tu nombre vuelve Mi mente se pierde, nada lo resuelve Y ahí te entré con todo Dame excusas pa' que no Por el amor nunca deja de doler Siempre vuelve a aparecer El recuerdo del ayer Juro que no quiero nada Pero cuando se me acerca quiero todo Ya no quiero lastimarme Y chocar dos veces el mismo pared Quiero de ese veneno Que me envenenó Soy el perdedor de los dos De los dos Baby, dímelo ¿Qué fue que pasó? Entre nosotros dos Algo se rompió No me hables de amor No me hables de amor En mi cabeza No puedo dormirme Soñarte me estresas Y yo que vi pasar el tren De la tristeza Tú eras la chofer Ya perdí la fe Ya perdí la fe Ya perdí, ya perdí, ya perdí la fe Y me ha salido extrañarte tanto Ya la vez no te quiero pa' Ni cuando me levanto No sé qué carajo era lo que estaba pensando No sé por qué siempre me equivoco en lo que elijo Debí hacerle caso al que dijo El que las hace la pala Y el que el mayor tiene una deuda contigo Y eso yo lo sé Que saca nada de verme perdido No tiene sentido intentar otra vez No me repitas algo que ya sé Inculta bien a veces que fallé No fuiste tú, yo también te lloré Pero aprendí y después te solté Estás en mi mente y no en mi habitación Ya no es lo mismo si acá no estás vos Tú me decías que por mí te morías Pero era otra la que preferías Intenté darte mil chances No supiste aprovecharme ¿Qué es lo que tengo que hacer pa' afrontarte? Espero que te dé la cara Cuando me veas mañana Ya sé de mi cabeza tú Juro que no quiero nada Pero cuando se me acerca quiero tú Ya no quiero lastimarme y chocar dos veces el mismo paredón Quiero de ese veneno que me envenenó Soy el perdedor de los dos, de los dos Baby, dímelo ¿Qué fue que pasó? Entre nosotros dos Algo se rompió No me hables de amor No me hables de amor No me hables de amor Sin mi corazón Jamás importó No, 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 no ¿Qué pasó? Entre nosotros dos Nena por favor No hables de amor Siempre camino flexin' por la street Aunque la mirada estén en mí Y ella me lo mueve con swing Paravisa, swing el autotón Siempre camino flexin' por la street Aunque todas las miradas estén en mí Y esa girl me tiene crazy con sus knees Yeah, no me puedo dormir Siempre camino flexin', flexin' What do you text me? Si te hablo en el party, te mozó en la puerta de exit Don't play with me No me puedo dormir Mejor prende el track y la aurícula Tengo lápiz en la mano y mierda pa' contar Del golpe se juntaron ramos y catar Así que nada de esto no va a poder salir mal Porque lo nuestro no es reality Te cuento lo que ya viví, un deleite pa' mi gente Pa' los haters no en fatality Pinque panque panque pinque Marquetea tu marketing Ha! Shit! Nos revemos guachín Bain, bain, chillibain, bain Te saltamos como skater, como siempre Y esos tragos que tomé ya no me hacen na' Todo sigue dando vuelta por la ciudad Pero yo no cambié Eso dice la gente que no me conoce Yo sigo y baile Siempre camino flexin' por la street Aunque toda la mitad estén en mí Y esa girl me tiene crazy con sus fleets Yeah, no me puedo dormir Siempre camino flexin', flexin' What do you text me? Si te hablo en el party, te mozó en la puerta de exit Don't play with me No me puedo dormir No me puedo dormir, no Acostado y en la mano no es miro, no Pa' contar lo primero hay que vivirlo Ya tenía foco adentro, solo faltaba escupirlo Voy chill, no entro en los beef Nunca me hace falso, me lo dijo Rick Oh shit, voy hit tras hit Y ya nadie me controla y sabrán que ese chick Como si nada Entro, escribo, grabo y salgo así Como si nada Capaz que en eso sale un hit Como si nada Entro, escribo, grabo y salgo así Como si nada Y sigo chillin', ¿por qué? Siempre camino flexin' por la street Aunque todas las miradas estén en mí Y esa guerra tiene crazy con sus leads Yeah, no me puedo dormir Siempre camino flexin', flexin' What do you text me? Si te hablo en el party, te mozó en la puerta de exit Don't play with me No me puedo dormir No me puedo dormir No me puedo dormir Yeah, no me puedo dormir Yeah, no me puedo dormir Oh, 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 be on the drums Acércate, deja las dudas La noche fría pero conmigo asegura Despegate de la amargura Y déjame llevarte a tu debida altura De tus locuras, de tus ideas De tu cultura y de tu ciencia La alcanzaré Eso no lo sé Pero esta noche De mí no te escapas Esta noche no me guardo las palabras Soñé siempre con tener esta velada Y que tengo que contarte a ti Que de mí no te escapas Esta noche no me guardo las palabras Soñé siempre con tener esta velada Y que tengo que contarte a ti Como Adán y Eva tengamos nuestro pecado Como dos ladrones un secreto bien guardado Un camino y un destino asegurado Donde estos fugitivos se han amado Como Adán y Eva tengamos nuestro pecado Como dos ladrones un secreto bien guardado Un camino y un destino asegurado Donde estos fugitivos se han amado Tú vives con otro y yo medio a solas A mí no me quieren, él no te valora Él no te saluda ni te dice hola Y a mí no me hablan a ninguna hora Vives en una esquina Y yo vivo en la otra Y te miro todo el día A ver cuándo es la hora Para acercarme Quiero sentirte, quiero mirarte, ma Para hablarte Quiero contarte, quiero explicarte, ma Que no soy alguien Interesante, solo un cobarde, ma Quiso bastante Para este día poderse acercar, ma Ya no puedo más Tienes que escuchar Lo que vine a ofrecer De mí no te escapas Esta noche no me guardo las palabras Soñé siempre con tener esta velada Y que tengo que contarte a ti Como Adán y Eva tengamos nuestro pecado Como dos ladrones un secreto bien guardado Un camino y un destino asegurado Donde estos fugitivos se han amado Como Adán y Eva tengamos nuestro pecado Como dos ladrones un secreto bien guardado Un camino y un destino asegurado Donde estos fugitivos se han amado Como Adán y Eva Como Adán y Eva Como Adán y Eva Como Adán y Eva Acércate Deja la duda La noche fría pero conmigo es segura Despegate De la amargura Y déjame llevarte a tu debida altura De tus locuras De tus ideas De tu cultura Y de tu ciencia La alcanzaré Eso no lo sé Pero esta noche Sé que soy muy molesto Pero quiero decirte que De mí no te escapas Esta noche no me guardo las palabras Soñé siempre con tener esta velada Y que tengo que contarte a ti Que de mí no te escapas Esta noche no me guardo las palabras Soñé siempre con tener esta velada Y que tengo que contarte a ti Opie on the drums On the drums On the drums Paulo Londra Big Ligas Los mayores De Cristomán Leonea Sincere Es una loca Me manda video Wild Snap Mientras se toca Me dice que si hoy le llego Que no puede esperar Que se muere por mí Que quiere esto conmigo Que la vaya a buscar Que la vaya a buscar Es una loca Me manda video Wild Snap Mientras se toca Me dice que si hoy le llego Que no puede esperar Que se muere por mí Que quiere esto conmigo Que la vaya a buscar Que la vaya a buscar Me tira video por snap Pidiéndome que la vaya a buscar Que con él siempre termina mal Y que conmigo termina moja Nena no hay otra igual Prende fuego la cama Te viene conmigo nomás Me mira cuando está atraganta Sabe bebé Que vamos a hacer Lo vamos a hacer Es la noche Sabe bebé Que vamos a hacer Que vamos a hacer Esta noche Es una loca Me manda video al snap Mientras se toca Me dice que si hoy le llego Que no puede esperar Que se muere por mí Que quiere esto conmigo Que la vaya a buscar Es una loca Me manda video al snap Mientras se toca Me dice que si hoy le llego Que no puede esperar Que se muere por mí Que quiere esto conmigo Que la vaya a buscar Que la vaya a buscar Me aviso que viene Así que sale Va a mojar su labio Yo de shaggy Y espera que se alhace Y la llame Pa' que nos podamos ver Con su beso cura Todos mis males En su cuello Marque mis iniciales Si me lo mueve Pide que no pare Mami ¿Qué le vamos a hacer? Tomé una pastillita loca Y puso la otra mitad Dentro de mi boca Y yo la toco Y ella me toca No quiero a otra Y no quiero a otra Ya la dueña del lugar Pa' tumbármelo Si me pego atrás Me dice dámelo Me lo saco de la boca Pa' fumárselo Sabes que ahora No vamos a pasar mejor Estoy bajo su poder Ni yo sé que tomé Tomé No lo paré Mover Mover Creo que me enamoré Moré Yo no estoy pa' joder Y tú quieres mover Una madre Entre líneas Lo sé Su hija loca Me manda Pide wallets Mientras se toca Me dice Que si hoy Le llego Que no puede esperar Que se muere por mí Que quiere esto conmigo Que la vaya a buscar Que la vaya a buscar Me dice loca Se enloquece Si solo mira Y no me toca Que me pasa a buscar Y que no puede aguantar Y que lo voy a matar Que lo bate en la cama Lo agarre del cuello Y no pueda respirar Que su baby Tengo un doctorado Neto del sex De dónde salió esa puta ¿Quién es? Todos se preguntan Si lo hago bien Yo les enseño Toda esa bicha a mover Págame 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 Que este culo Se lo merece Págame 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 Si quieres que esta noche Me quede De saber mover De saber mover De que te enamore Y con todos mis troncos Hacerte volver Me dice loca Se enloquece Si no me toca Que me pasa a buscar Y que no puede aguantar Y que lo voy a matar Que lo bate en la cama Lo agarre del cuello Y no pueda respirar Que suena loca Dijo que me está olvidando Que ella no me quiere ver Que ella tiene otra mujer Nuestro amor está enterrando Que no lo supe querer Papi ¿Qué le voy a hacer? Y si no sientes nada Esta noche La he indicado Pa' que haga lo que hacía Como cuando yo no estaba Hoy me puse el vestido Ese que tanto te gustaba Pa' que cuando esté enfrente Me lo digas en la cara Que ella no siente nada Nada de nada Nada de nada Que ella no siente nada No sé si tú a mí sí me dolió La noche en que esto se terminó No fueron sus besos Su mirada mintió No fui yo el que la promesa no cumplió ¿En dónde quedó Todo lo que tú me decías? Conmigo a saber que era una bandida Su mala se la traía escondida Hasta tu propia amiga me lo advertía Salgo a ver si corro con suerte Esperando volver a verte Dime dónde te escondes Hoy la botella tiene tu nombre Salgo a ver si corro con suerte Esperando volver a verte Dime dónde te escondes Hoy la botella tiene tu nombre Que ella no siente nada Nada de nada Nada de nada Que ella no siente nada Nada de nada Nada de nada Bebé no me explico Cómo me cambiaste por ese tipo Si tú bien sabes que no es tu tipo Y comentan que lo tiene muy chico Yeah, yeah Yo que te lo hago rico Y hasta los vecinos se quejan de los gritos Y te dedico a todo lo cachón que publico Pero si no quieres Pues yo no quiero a nadie le suplico Por ese tu nombre yo voy a aprender Pa' borrarte lo que fuimos ayer De mi bellaquera tú eras la chofer Y ni pa' venirte tú quieres volver La noche era fría Y yo con ganas Tú no aparecías Ella estaba tu hermana Fue ella la que se metió en mi cama Porque ella tú no sientes nada Nada de nada Nada de nada Que ella no siente nada Nada de nada Nada de nada Yo no quiero ser mala Pero es evidente Que se cae tu piel Y cuando estoy enfrente Bebé te conozco Porque tú me mientes Entre todas las perras Yo soy diferente Y que cuando entro en la disco Tu comida se enloquece Y tu actitud de malo En verdad no es lo que parece Y que llevas tratando De olvidarme hace diez meses Me dijiste Cada uno tiene lo que se merece Entonces pa' qué hago aquí Si no soy pa' ti Si no eres pa' mí ¿Por qué tanto lío? Ya te vi desde el VIP Pa' dime que sí Quiero estar contigo Entonces pa' qué hago aquí Si no soy pa' ti Si no eres pa' mí ¿Por qué tanto lío? Ya te vi desde el VIP Pa' dime que sí Que ella no siente nada Nada de nada Nada de nada Que ella no siente nada Nada de nada Nada de nada Si él a ti te pichea Pa' mí Tú eres la indicada Te envolviste con él Porque antes yo no estaba Y si él no siente nada Baby Bésame en su cara Pa' quitarte el vestido Ese que tanto le gustaba Uy, yeah Que me ve en tu historia Y se muela Y se sienta como mierda Cuando sepa' que ya ni lo recuerdas Porque conmigo te tiembla la pierna Te diste mucho guía Y ella te cambió Dale trago y no se aguantó Me llamó después que salió del club Desde esa noche conmigo se busquió Ahora yo la hago mía, mía Me la robí y no fue culpa mía Fue mala suya que no la atendió Ahí llegué yo y le di lo que pidió Oh, yeah No, 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 no Que ya no siente nada No, 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 no This is the big one Baby, girl, yo me convencí Me obligué a seguir y a sentir Que todo esto era mentira Pero hay alguien más en este cuento Me dejaste entre el cielo y el infierno Me convencí de que me amabas Me mentiste, mami Y como un tonto te esperaba A que vuelvas a mí Estoy acá afuera como un infeliz Abajo de la subia pero no quería salir Pensé que me quería pero descubrí Que ahora hay otro más además de mí Ah, yeah, además de mí Ah, yeah, además de mí Ah, yeah, además de mí Yeah, ah, 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 ah 4AM por la street Caminando pa' tu casa Mojándome la subia No sabía que esto era color gris Y al final sigue mintiéndome a la cara Como siempre Mujer La última vez que te vi me lastimé Y me causaste dolor Tú y yo, mi amor Ya no Ya no podemos estar juntos Ni sigo sola por la venida Lo que pasamos no se me olvida Voy sacándome la espiña Pero la marca está de por vida, no Girl Estoy al corte del vacío Pero no quiero caer Siento que estoy a punto de enloquecer Brillamos como el necklace Era mi best friend No sé por qué mientes Yo soy el de siempre Dímelo a la cara, bitch No fui yo el que mentí ¿Quién da todo por ti? ¿Quién además de mí? Y no Ya no pienso lastimar mi corazón Menos por la culpa de tu desamor Eramos vos y yo Ahora pa' jupido No soy estúpido Fue nuestra era único Que me sacaste las ganas Sueño con no verme tu cara ¿Cómo te haces la que no pasó nada? ¿Dónde tomaste en serio el papel de barra? Contando y contando los tragos Preguntándome dónde tú estabas Creyendo que me había algo malo Cada noche me lo preguntaba Ey Si fue mi error, sí que yo te dejé ir Pero yo sé que lo hice todo por ti Quizá mañana tú vuelvas por aquí Y llorando, pidiendo por mí Oh no, my love No éramos solo nosotros Te dirí mi amor Pero lo cambiaste por otro Estoy acá afuera como un infeliz Abajo de la subia pero no quieres salir Pensé que me quería pero descubrí Y ahora hay otro más Además de mí Ah, yeah Además de mí Ah, yeah Además de mí Ah, yeah Además de mí Yeah Ah, 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 ah Yo no te tenía así Y ahora hay alguien más Además de mí Yo no te tenía así Me dejaste morir Intentaste mentirme Hiciste sufrir Quiero verte partir ¿Cómo pudiste partirme? Así el corazón Pero ocultarlo no te salió Rompe el corazón Y fallate sin razón Y ahora gano millones Por tu culpa un hit-on Yeah Miles de canciones En tu nombre Fuck, no, fuck No, ma Mi coralla Sufra la noche Que viendo sonar Y cada vez más lonely Shorty Mi ausencia te está matando Así que don't call me Sorry No puedo fingir que te amo Ya no he hecho otra vez Te acordé más Cómo él te besaba Cómo duele que me mientas en la cara Diciendo que no fue nada Y que estabas enamorada Y no te importo si te amaba No, mami Coralla Anestesiado no siente dolor Y ahora me llora Sola pensando en lo que se perdió Me convencí de que me amabas Me mentiste, mami Y como un tonto te esperaba A que vuelvas a mí Baby, girl Estoy llegando afuera Como un infeliz Abajo de la lluvia Pero no querés abrir Pensé que me quería Pero descubrí Que ahora hay otro más Además de mí Ah, yeah 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 Ah, yeah Ah, yeah Cómo ir No blog Lee Kid Lady Lady Don't the big one Rush again PUSH